El Rubius da amor a su fandom. Se lo vio muy feliz al youtuber celebrando con sus fans el estreno del Outlast 2, lanzamiento que venía esperando hace 4 años. Reconoció que la serie que había hecho con Outlast 1 había sido la más mítica de su carrera como youtuber y prometió que no iba a dejar por la mitad como antes a otras series. Pero al día siguiente sorprendió a todos, incluso asimismo volviendo a subir una partida de Outlast 2. Es la primera vez que estuvo un video tan seguido. Contó que lo hizo para retribuir el amor que su fandom le había dado a través de sus más de 5 millones de visitas y casi 700 mil likes. Una verdadera historia de amor. Trueno estrena canción. El freestyler argentino Mateo Palacios, más conocido por su nombre artístico Trueno, posteó en todas sus redes un adelanto de su canción King. Prometió que en breve va a dar más detalles pero ya anunció que el lanzamiento será en junio de este año. La canción se grabó en el Triángulo Studios y suena de fondo un saxo en el clip de promoción que compartió en sus redes. Mientras llega el estreno se prepara para participar de la final nacional de Hablemos de Rap este sábado en Rosario y del torneo internacional de duplas Freestyle en el festival Seamos Libres de Camel. Un enorme año para Trueno. Mica Suárez y Hecatombe. Ayer la dupla entre los humoristas cordobeses y la youtuber se instaló entre las primeras tendencias de Twitter y YouTube. Mientras el fandom estallaba las redes, los protagonistas intercambiaban amor. El video se dividió en dos partes. La primera salió por el canal de Mica Suárez y la segunda por el de Hecatombe y cuenta la historia de una especie de Ramona Flowers Argentina. Les deseamos desde aquí muchísimo éxito y hasta aquí llegamos con las noticias de este miércoles. Pero quédate ahí porque en dos días, solamente dos días 48 horas, el viernes nos volvemos a encontrar aquí en el canal del club.